Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde la llegada de Valverde al Barcelona, las cosas dejaron de funcionar como antes. Filosofía, ganas de luchar en el campo y sobre todo, el famoso ADN Barça dejó de existir. Un entrenador que es capaz de sacar lo peor de cualquier jugador. Y el último ejemplo, Antoine Griezmann que desapareció del último partido de liga en el Camp Nou contra el Sevilla. Pero sin duda una de sus víctimas más famosas es el crack brasileño Philippe Coutinho, el fichaje más caro de la historia del club. Un jugador que se fichó para sustituir al gran Andrés Iniesta y que no triunfó por culpa del chingurri que se empeñó en ponerlo a jugar en una posición que no es la suya. Y que ahora mismo está triunfando en el Bayern Múnich alemán. Que ejercerá la opción de compra no obligatoria por unos 120 millones de euros en el próximo mercado veraniego. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.